El presidente municipal, José Manuel Barrera, ofreció la primera de asegura a muchas conferencias de prensa, en donde como la de hoy se emitirá información de voz del presidente municipal sobre obras, programas y actividades del Ayuntamiento de Tuxtepec. Se hizo acompañar de los directores de obras públicas, desarrollo urbano y de proyectos de servicios básicos, quienes no apoyaron con la información. Esa mañana se abordaron diversos temas, seis en total, ya de la agenda del municipio como el emisor marginal de aguas negras en una primera etapa. Se ha aprobado por parte de Conagua, sea una inversión de 42 millones 600 mil pesos para la primera etapa del emisor marginal que llevará aguas negras a la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta primera etapa debe quedar concluida, finalizando este año, para continuar la siguiente etapa del próximo año. Y es que señala de no hacer esta parte de la obra, se haría el Ayuntamiento acreedor a una multa millonaria de por lo menos 109 millones de pesos que asegura acabaría con las arcas totales para la obra pública municipal, ya que se auditó todo el año pasado la obra de planta de tratamiento de aguas y ahora puede hacerse esta inversión. También, en otro punto, se trató el tema de la perforación de nuevos pozos que hará la Comisión Nacional del Agua de manera total y sin erogar nada al Ayuntamiento. Los pozos que se van a perforar son los que se conocen como galerías filtrantes que actualmente alimentan la ciudad, que es el Tlaloc 1, el Tlaloc 2 y el 92. Estos vienen a perforarse, tenemos desde los 80 hasta los 140 metros de profundidad basados en estudios geofísicos y geohidrológicos. Y el cuarto pozo del que habla el señor presidente, pretende resolver la problemática existente en las partes altas de la colonia El Castillo, colonias que tienen problemas por la topografía del terreno para que llegue el agua a las partes altas. Estos son los cuatro pozos que se pretenden perforar en la ciudad. ¿La inversión? En la inversión alrededor de 13 millones de pesos entre los cuatro pozos. Otro punto es el de la continuidad del puente Tuxtepec 2 que señala la estimación económica que ya se gestionó, la número 12 y la antepenúltima del total ya se encuentra depositada en la Tesoraría Municipal por 1.800.000 pesos para iniciar esta etapa en donde faltan las rampas de ambos lados del puente y la iluminación del mismo. Incluida la rampa que está hacia la cervecera y el piso de rodamiento. Posteriormente, en las últimas dos estimaciones, se hará el resto, que es el otro acceso, que es la rampa que da hacia el Seguro Social. Nosotros tuvimos una reunión con la empresa hace un mes o mes y medio, donde acordamos que ellos van a hacer esa parte y nosotros vamos a hacer la otra que es la iluminación del puente. Nuestra aportación para completar los cinco millones de pesos es de aproximadamente 500.000. El recurso que está pendiente son cuatro millones y medio, menos ese millón ochocientos y la otra parte que nos corresponde a nosotros, que es alrededor de 500.000 pesos. Con eso estamos prácticamente iniciando la culminación del puente Tuztepec 2 y esto quiero decirle que ya es una realidad. Estamos ahorita a la espera del depósito que se haga por parte del ayuntamiento a la empresa, considerando que la próxima semana tendrían que estar ellos aquí para ver la cuestión de los trabajos que se van a realizar. Como decía el doctor, va a consistir en lo que es el acceso del lado de cervecera y lo que es toda la superficie de rodamiento de ese acceso y el total de lo que es el puente. Eso comprendería lo que es la primera etapa del reinicio de la obra. ¿Un par de semanas en todo este año? Considero que un par de semanas podríamos estar en condiciones de iniciar, también considerando la cuestión climatológica, obviamente no. Señalaron que las declaraciones que hiciera Diego Pacheco con el sentido de que la administración de Gustavo Pacheco entregó 14 millones de pesos en efectivo para la acumulación del puente y de las que no se ha hablado, aseguró el Edil, que de ser cierto, no hay prueba de ello y ni Gustavo Pacheco lo acreditó. Y le mandó a decir a Diego Pacheco que no tiene facultad de hablar sobre esto porque ni siquiera figuró en esta administración como funcionario. En la conferencia de prensa también se habló sobre la gestión del cemento asfáltico AC-20, que Petróleos Mexicanos pone a disposición de los gobiernos estatales y que lograron para Tuxtepec y que se aplicará para los bacheos de la ciudad y arreglo de algunas vialidades, ya que esta mezcla sirve para crear asfalto. Tenemos conseguidas también como una aportación sin costo para nosotros, únicamente nos va a costar transportar 100 mil toneladas de AC-20, que es la base para la mezcla del asfalto. Y la otra, ya tenemos lo que es el asfalto para bacheo de la ciudad. Estamos ahorita haciendo una inversión cerca de 301 mil pesos en lo que son los bulevares, en la adquisición de lo que es el asfalto y un riego de liga que va a ser para poder sellar todos los bulevares. Vamos, dentro de eso, pues bueno, tenemos planteado rehabilitar las rampas de acceso del puente Tuxtepec 1. Eso, de igual forma, lo vamos a coordinar ahí con Tránsito del Estado, porque necesitamos trabajar y cerrar lo que es el tránsito vehicular y es la parte más delicada que tenemos por ahí. Incluso ahí, frente a Cervecera, ahí sí vamos a estar trabajando ahorita, haciendo cortes, vuelvo a repetir, estamos haciendo cortes y estamos esperando, bueno, que levante ahorita un día o dos días el estado del tiempo y pueda estar las condiciones para poder suministrar el asfalto. Además, señalaron que se gestionó diésel para los vehículos del ayuntamiento de 80 mil litros del combustible que llegará en los siguientes días para los vehículos de limpia pública, los módulos de maquinaria que asegura les va a ayudar a ahorrar mucho dinero en este rubro. Además, se trató el tema del cambio del techado del mercado Flores Magón, que asegura se terminará en algunas semanas y que esto servirá para que los locales que están desocupados sean ocupados precisamente por algunos artesanos y alumnos de la Escuela de Artes y Oficios que quieren vender sus productos que aprendieron a hacer en esta escuela. Al final hubo un pequeño altercado entre compañeros reporteros y la directora de Comunicación Social Claudia Ramos, que terminó con la intervención del presidente municipal, en donde se acusaba bloqueo de la dependencia hacia la labor de algunos de los compañeros de los medios. Con imágenes de Eder Valera informó Iván Ortiz.